Si tienes infección en la garganta y te produce dolor, este remedio natural elimina el dolor y la infección en tan solo 4 horas. Es excelente. La infección en las amígdalas es bastante dolorosa y causa fiebres muy altas. Suele ser muy común en niños. Con este remedio natural en tan solo 4 horas podrás decirle adiós a la infección en la garganta. El dolor de garganta proviene de una infección en las amígdalas llamada amigdalitis. Suele ser muy común en los niños entre 5 y 15 años de edad, pero cualquier persona puede padecer esta afección. Mediante una dieta balanceada con los suficientes minerales, nutrientes, vitaminas y proteínas que le aporten a nuestro cuerpo lo necesario, podremos mantener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones para que pueda combatir este tipo de infecciones. Sin embargo, la medicina natural ha tenido siempre todo lo necesario para curar nuestro cuerpo. Te daremos la receta que te va a aliviar los dolores e infecciones de garganta rápidamente. Ingredientes. Vinagre blanco de alcohol al 9%. Una remolacha grande. La preparación de este remedio es muy sencilla. Solamente debes hacer lo siguiente y estarás a un paso de eliminar el dolor de garganta de una vez por todas de tu vida. Para fabricar el remedio necesitarás moler la remolacha con un tenedor, y cada vez que tengas aproximadamente 250 gramos de remolacha debes agregar una cucharada de vinagre blanco. Recuerda que debes dejar reposar la mezcla por 20 minutos antes de consumirla. Solo debes hacer gárgaras con esta mezcla cada dos horas y te sentirás mucho mejor. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal.